Ok, bienvenidos a la parte 2. Ya después de haber hecho el docking, como mostré en el video anterior, ahora viene una parte muy interesante, la cual es el análisis. Porque además, este sería parte de un protocolo que pienso podría ser útil, donde haces un docking ciego, donde encuentras, no fue ciego porque en realidad sí lo dirigimos, pero haces un docking abierto a un sitio específico, pero lo vamos a afinar para poder obtener ahora residuos que se puedan modificar y que tal vez mejoren el resultado. Entonces voy a abrir estos vpa-rigid-out.pdbqt. Esos son los resultados del docking del video anterior. Ajá, ahí están. Y vean, aquí algo que no sé, pero es fácil de checar, es cuál es cuál. Entonces, en cuanto abrí el archivo aparecieron cuatro resultados al menos que están agrupados aquí y con el botón de Group on Group se pueden descomponer en los cuatro que hay. Y el orden es el mismo que en los resultados de la estadística, que salen, ah, no, los tengo acá, perdón, ventana incorrecta, aquí. Entonces, el último resultado, en los últimos dos resultados tienen la misma energética. Uno tiene tres en el clúster y otro solo uno. Eso los podemos ver aquí. Vamos a ver. Serían este y este resultado. Misma energética, el este que está apareciendo y desapareciendo tiene tres miembros en su clúster y este solo uno. En principio este sería el menos probable. Este es más probable. Pero el más, el de mayor probabilidad o el más representado es este. Entonces vamos a extraer, voy a borrar los otros aquí en Quimera, justamente con Close y de aquí lo voy a salvar. ¿Cómo lo quiero salvar? Esa es una pregunta. Creo que no lo voy a hacer aquí en Quimera, lo voy a hacer a partir del archivo de texto. Entonces voy a usar Edit en Unix, pero se puede hacer cualquier editor de texto. Esto no es relevante. Siempre y cuando sea un editor que salve el texto como texto y no como un texto con formato. Y lo que voy a buscar es justamente lo que esté abajo de Model 2, pero antes... ¡Ay! Están cortos los modelos. Y antes de Model... Entre Model 1 y Model 2. O sea, esta sección. La voy a copiar. Voy a abrir un nuevo texto. La voy a pegar y le voy a quitar algunas partes. Que al final solo diga End y todo lo que no diga Atom lo voy a remover. No estoy seguro que esto sea súper importante, pero lo voy a hacer así de manera consistente para que no me dé lata luego y tenga que estar averiguando. Creo que le voy a dejar lo del model para saber de dónde salió. Ajá, así está bien. Save. Ah, y lo voy a salvar como VPA Rigid Out Pero le voy a poner Ref de referencia, pdbqtp. Listo. Entonces, ¿para qué todo este... estos saltos? Entonces, exactamente igual que como previamente preparé el receptor para el docking, voy a abrir agfrgui, voy a abrir el pdbqt del receptor, voy a abrir el ligando, que es ahora el ref, no el original, porque ya encontré un sitio que está representado un docking bastante... Ah, sí quiere esas cosas. Bueno, perdón. Entonces, voy a repetir ese último paso. Acá, voy a abrir otra vez Edit, y voy a dejar solo esta parte. Copy, cerrar, edit, edit, bpa... oops, bpa, rigid, out, ref. A ver si esto es suficiente. paste, save, y agfr. Como verán, también estoy aprendiendo. Ajá. Ok. El ligando. Ah, y el ligando debería estar en la posición donde ya, bien, encontrado el docking. ¿Había una manera de hacer zoom sobre el ligando? No. Bueno, no importa. Con el ligando puedo hacer esto. Ah, para encontrar los residuos dentro de tres Armstrongs de distancia, le voy a cambiar el padding, que deberían moverse. Entonces, algo que no me gusta es que... Ah, sí, sí están señalados. Entonces voy a cerrar esto. Una vez más. Ajá, aquí no me los está poniendo en la lista. Los está señalando aquí, pero no los está agregando en la lista. ¿Sólo encontró uno? Vale. A ver, ¿y si le pasamos a cuatro? Ahí sí hay varios, pero no los está apuntando acá. Eso no me gusta. No sé por qué. A ver, voy a empezar de nuevo. Bien. Bien. Entonces, receptor. Bien. Ligando. Bien. Aquí, el ligando, el receptor. Vamos a hacer esto. Ahí está. Vamos a pedirle... Voy a ir una vez a pedirle que sean cuatro Armstrongs. Ajá. Uf. Y según yo, deberían aparecer aquí señalados, pero no veo eso. Y no entiendo por qué. Ya me ha pasado esto. Bueno, creo que entonces habría que hacer esto a la manera lenta que es hacer una lista. A ver, voy a pedirle el autosite. Ajá. Que no creo que tenga mucho sentido. Ok. Bueno, voy a repetir el proceso. Y ahora lo que voy a hacer es tomar la lista. Algo está mal. Porque... Ajá. No logra seleccionarlo. Y no entiendo... Ah, de manera rápida por qué. Bueno, entendémoslo de nuevo. Receptor. Ahí está. Tendría que abrir este. No veo por qué. Está abierto. La referencia. Quiero que la caja se centre allí y podamos verlo. El padding, por alguna razón está... Voy a ponerlo de una vez en ocho. Y aquí. Vamos a ver. Residuos a... Cuatro amps. Son bastantes. ¿Será porque estos están desconectados? Bueno, vamos a intentar hacer esto. No en la interfaz gráfica, sino acá. Entonces, para hacer la parte flexible necesitaremos AGFR. Espero que me le ayuden. Sí, ahí está. Entonces, AGFR, como todos los comandos... Ah, lo borré. Debería requerir pocas cosas. Por ejemplo, el nombre del receptor. Está fácil. Menos R. Tenemos 5Y7YP de BQT. Ajá. El... La caja, que debería ser menos B ligando. Menos B ligand. Y le tendría que dar el nombre de ligando. Supongo que sí. Menos B ligand. Ajá. En menos L le tengo que dar el ligand. Menos L. Esto que damos que era BPA RIGID OUT REF. Luego... Y tipo de átomos. Aquí queremos menos M ALL. Y me falta lo de residuos flexibles. Aquí vienen los covalentes. Flexibles. Sí, aquí está. Menos F. Y ahí es donde pongo la lista. Entonces, menos F. La lista es de acuerdo a lo que veo en esta pantalla. Es de aquí donde me voy a basar. Dice... A... 2 puntos. THR222, coma... El A... Define la cadena. Entonces, ya después solo digo los aminoácidos. Arginina 223, coma... Cisteína 224. Y eso es todo lo que nos muestra aquí. Y me voy a confiar que esté bien. Menos A y... Menos receptor, menos caja, menos P. Creo que el pocket no lo tengo que definir aquí. Porque ya definí ligando. Padding... Ah, sí, el padding. Eso hay que definirlo. Menos P, 8. Ese es el que he estado usando. Menos padding, 8. Ligando. Spacing, eso lo voy a dejar de default. Ligand size. Creo que es todo lo que necesito. Supongo que me falta el nombre. No le doy nombre y es importante que no sobreescribí al que ya tengo. Pero no veo cómo le doy el nombre. Ah, aquí está menos O, output file. Entonces, menos O. Quiero que se llame 5Y... Creo que les había hecho uno con minúscula. Pero aquí le voy a poner F para denotar que es flexible. TRG. Ah. No type. No type. Uf, troubleshooting. Hola. Es el M lo que está fallando. A ver, voy a quitar. No type. Algo me está faltando del tipo de atoms. Ah, ok. Sí, creo que ya me ha pasado. ¿Dónde está? Estamos buscando M. Entonces voy a usar map types en vez de menos M. A veces algunos errores vienen de Vox en la programación. Y, ok, no es ese. ¿Será el 2 es cómo están definidos mis residuos? Voy a quitar dos de estos. Ah, ¿lo notaron? Yo me acabo de dar cuenta. Está mal escrito mi trionina. Es un clásico error. Era eso. Bueno, ahí está. Ya funcionó. Mi error fue que escribí mal el residuo trionina. Ok, ahora sí ya está ocurriendo el cálculo. Veo que estaba usando otra vez como 4 CPUs al menos. 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, ya estuvo muy rápido. Claro, está rápido porque usé un receptor muchísimo más pequeño. Un espacio más pequeño. Volumen más pequeño en realidad. Y entonces ahorita podría reutilizar mi línea de comandos del dock. Esta, cambiando el nombre aquí de este TRG, del Target, le voy a cambiar el nombre aquí a Rigid y ahora podré tener un resultado con residuos flexibles. Va a tardar más tiempo porque ahora es no solo el ligando que se está moviendo, sino las esquinas laterales que se pueden acomodar. Ahora, claro, no está tardando más tiempo que el anterior, no mucho más, porque la cavidad es más pequeña. Entonces, en vez de buscar en el espacio, ahora está un poco más restringido el espacio, pero sí las conformaciones están cambiando. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que en el resultado salgan peores las afinidades, que no mejoren o que mejoren sustancialmente. Y eso entonces en nuestra heurística tendríamos que decidir si entonces tenemos un mejor resultado con la flexibilidad o peor. Y por lo tanto, aceptamos o descartamos el sitio de unión. Pero hay que esperar los resultados, hay que hacerlo sistemáticamente también. Por lo pronto, este ya sirvió su cometido. Ah, no usé la glutamina, ¿verdad? No, no la usé. Uf, pues voy a tener los cálculos y voy a repetir esta parte agregando esa glutamina que ignoré. GLN, ya mostré cómo tener buena ortografía, hace toda la diferencia. Y vean, también se puede apreciar cómo la cisteína va a tener menos grados de libertad porque tiene menos átomos, la glutamina va a tener más, la arginina y la lisina serían los residuos que más grados de libertad van a tener para este tipo de dockings. Voy a ponerle 7 CPUs. Me voy a arriesgar a que la calidad de la grabación se degrade por estar haciendo esto. Pero creo que vale la pena el riesgo por tener resultados más rápidos. Por lo pronto, entonces ahora sí voy a cerrar este. Y aquí atrás. No sé por qué falló. Me ha pasado que eso, que falle, pero también que funcione. Por ejemplo, vean, esta arginina no está tan lejos. Ah, bueno, no. Esta es una lisina, no una arginina. Entonces, ¿dónde está la arginina que estamos cambiando? ¿Algo estará mal en estas coordenadas? ¿O en mis archivos? Me intriga, me intriga mucho por qué. Pero bueno, vamos a dejar que esto ocurra. Es una arginina, no una lisina. Voy a tratar de usar el archivo original en otra ocasión para ver por qué podría estar usando esto. Siete núcleos. Bueno, y algunas de estas cosas vienen bien descritas aquí. Otras no tanto en la documentación de ADFR, pero bueno, para eso hay tutoriales como el que yo estoy haciendo aquí. Y para Vina se procede de manera semejante, solo que Vina no necesita que se creen estas mallas que estuvimos haciendo aquí. En Vina, a diferencia de lo que estoy mostrando, Vina solo hay que decirle cuáles son los residuos flexibles y lanzar el docking. Al vuelo va a calcular las rejillas y va a realizar el docking. Entonces, es más simple porque solo hay un paso, pero también es prácticamente la línea de comandos. Entonces, o ya se sabe dónde se va a buscar, el tamaño de la caja, las posiciones, o hay que definirlas de otra manera. Y ahí es donde entra en juego Pyrex. Pyrex es una herramienta gratuita que se puede utilizar para instalar, para generar estas cajas. Y eso también lo debería mostrar en otro video. Se los veo, pero eso facilita la realización en modo gráfico de ese proceso. Aún con los 7 CPUs está tardando, pero bueno, es porque le estoy pidiendo muchos residuos. Me sorprende. En lo que esto procede, voy a revisar. De acuerdo a Quimera, ¿qué residuos están cerca? Voy a usar justamente el archivo que había usado como entrada. ¿Cómo selecciono? No me acuerdo cómo selecciono los residuos alrededor. Hay un comando muy bonito. Primero necesitamos la línea de comandos aquí. Clicking, 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 some residuos within. Ah, aquí está. Bueno, lo voy a probar. No estoy seguro que este sea el que yo he estado utilizando, pero si no lo intento, nunca lo voy a saber. ¿Cómo? Paste. Ahí está. Entonces, el residuo en torno al que quiero seleccionar es el 1. Ah, creo que voy a tener que decirle el número 1, residuo 1, y a 4 Amstras. Ah, no, eso no funcionó. Seleccionar los residuos. ¿Por qué? Ah, porque el A tiene un punto. Entonces, aquí me faltó... Sí, no existe un residuo como yo lo puse aquí. Ajá, ahora sí. Esto refleja que aquí podría haber residuos que fueran relevantes. Ah, sí, entonces sí hay una arginina ahí cerca, esta, pero esta lisina no la selecciono. Podría ser por estos quiebres en la estructura, porque había una lisina, esta cisteína, probablemente esta glutamina, y una treonina, que debe ser esta. Y los otros como que los ignoran. Pero claramente podría haber más residuos involucrados. Bueno, otro detalle, otro pliegue, otro kink en la heurística para hacer esto. Claro, yo creo que accidentalmente escogí uno de los receptores más complicados, justamente porque le faltan pedazos. Alfonso. Ven. ¿No quieres salir en el stream? Alfonso. 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 Aquí ya salía del stream. Vamos a ver qué sale, ya casi acaba. El 7.2 fue uno de los mejores dockings previo. A ver si todavía lo tenemos por aquí. 7, menos 7, 4. 7, menos 7, 4. Alfonso. Ahorita está baneado de otras habitaciones, así que no está de buen humor. Ya casi acaba. ¿No es que interesante el uso de CPU ahorita cayó? A pesar de que dice que todavía no acaba. Solo está un CPU dándole a todo. Y ahí está. Ah, pues a pesar de haber incrementado 3, 4 cadenas laterales con varios grados de libertad, se mejoró un poquito la afinidad. Bueno, un poquito. 6 kilocalorías. Punto 6 kilocalorías. No es maravilloso, no es sorprendente. Y sigues en una afinidad relativamente baja, ¿no? Muy buenos resultados aquí en Vina y en Autodoc. Es usualmente menos 12. Entonces este es un ligando que aquí no está haciendo nada extraordinario. Muy bien. Pues con eso concluye este pequeño video tutorial. Gracias por verlo. Y nos encontramos en otro momento y en otro lugar. Bye.